Respectamos que será ilógico que en varias colores de la ciudad no tuviera este vital líquido y en los 300 parques de convento tuviera esta agua, pues se regara con agua potable. Es por eso que nosotros en la dirección incrementamos un programa y sobre todo ampliamos la red de distribución con pipas de agua tratada y vamos a estar cubriendo esos 300 parques. Se cortó el suministro de sus parques y vamos a estar regándolos con agua potable, con agua tratada.